Tío, no sé qué hago grabando este vídeo realmente a esta hora, cuando mañana tengo un examen Prácticamente no he estudiado absolutamente nada, me acabo de levantar, estoy partido en 50.000 pedazos Y tengo que seguir grabando vídeos para el YouTube Es el YouTube, chavales, que es lo que hay, es lo que hay, el YouTube Siempre hay que darle de comer, todos los días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal En este caso vamos a jugar con la nueva clase, el counter de los escudos El terror para las nenas, en este caso para los escudos Realmente vamos a jugar el día de hoy con un personaje que se ha convertido en el punto más fuerte de los escudos No, perdón, sería, bueno, ¿cómo sería? El punto más débil para los escudos, ¿no? Que haría más tocho, ahí más potente, ¿no? Nada, en serio, el tema de Clash, ¿vale? ¿Por qué pongo y por qué digo que es la nueva Clash? Realmente Clash ahora se va a utilizar mucho más, sobre todo porque Realmente los escudos, un montaje, un glitch, siempre se ha utilizado mucho Ahora se va a utilizar menos, pero lógicamente de eso hablaremos en otro vídeo aparte, ¿vale? Donde jugaremos con el tema de los escudos, que me parece el nerfeo tan tocho que le han, bueno, que le han hecho a todos los escudos del juego Menos a Clash creo que es Y bueno, hablaré un poco sobre el tema del nerfeo Pero hoy quiero hablar sobre Clash y quiero hablar sobre lo que va a, como es la palabra, repercutir Sí, lo que va a hacer este personaje es que se cojan mucho menos escudos y aparte también el nerfeo de los escudos Pero como digo, este personaje, ¿vale? Se ha convertido en uno de los puntos más débiles para los escudos realmente Porque el tema de los estes electrónicos que lanza, ¿vale? La habilidad de Clash, que como digo, es su escudo, ¿no? Y tira como unas cosas eléctricas, como puede ser el dron de Twitch perfectamente Pues eso le quita la guardia, por así decirlo, a todos los escudos del juego Tanto a Montagne, tanto a Fuse con escudo, glitch con escudo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como que ahora al personaje le han dado un plus más con el nerfeo que le han hecho a los escudos, ¿no? Porque ahora desde lejos, ¿vale? Desde lejos vas a poder neutralizar totalmente free, sin exponerte, sin hacer absolutamente nada A un Montagne, a un Fuse, a un Bleach, lo que sea Y más, si tienes a una persona detrás, le tiras los... le pegas ahí con los... con las mierdas esas eléctricas de tu habilidad Que, como digo, no te expones, no haces nada y tienes a una persona detrás, ¿vale? La cual, mientras tú estás utilizando esa habilidad, el Montagne pierde esa guardia o el Bleach pierde esa guardia Y el que tienes atrás lo mata con total facilidad He dicho, facilidad, bueno, perdonad, estoy muy sobado Con total facilidad, ¿vale? Siempre he dicho que el tema del armamento, hace unos meses De cero un buff a Clash, un buff muy pero que muy bueno Para la gente que no sepa, este personaje tenía la pistola de Warden, ¿vale? La pistola con mirilla, que no es la de Ela, sino la segunda pistola Creo que solo hay dos en el juego que tiene mirilla En este caso, pues, ahí está la pistola de Ela y Sofía Y también estaba, pues, cuando metieron a Warden, ¿no? Pues esa pistola, hicieron otra pistola Una Glock, ¿sí? Era una Glock, ¿no? Con mirilla Pues en este caso, en el armamento, por así decirlo, la tenía esta Clash, ¿no? Y entonces, hace poquitos meses, pues, la cambiaron Por el subfusil de Kali Si mal no me equivoco, efectivamente Solamente lo tiene Kali Un subfusil muy pero que muy bueno Un subfusil que incluso lo puede llegar a utilizar Para medianas distancias Y sobre todo para cercanas distancias La verdad es que vale bastante, bastante bien De hecho, yo prefiero muchas veces Utilizar ese subfusil Antes que utilizar un fusil O cualquier otra arma Realmente, porque llega a deletear a cerca de distancia Ese subfusil Una manera tremenda Ya os digo que a cerca de distancia Es un arma muy confiable Por así decirlo Y no sé, realmente me mola muchísimo Estamos en el mapa, por cierto De Chalet Donde, pues, bueno Juego un poquito con Clash La pruebo un poco también Pues, lógicamente No pudimos tener la suerte Que en este caso, creo Que Bueno, los del otro equipo Creo que no se puede ser un Un montagne, ¿no? Pero va a ser raro A día de hoy Yo qué sé, sabes Acordarte Es como También pasa con Thatcher, ¿no? Pero una vez que juegas con él Que con él Te acostumbras y demás Pues, como digo Ya te quedas un poquito más Con el tema de lo que le han hecho, ¿no? Y aunque vosotros penséis que no Es un cambio muy, pero que es muy bueno En este caso Para este personaje Para Clash Porque es que literalmente Un escudo le va a tener miedo a Clash Un escudo Le va a tener miedo a Clash Un escudo no va a tener Prácticamente nada que hacer Contra Clash Porque aparte de que le quita 5 de vida Cada muy poquitos segundos Le quita esa guardia Y más Cuando esté Una persona atrás de Clash Es que el escudo No tiene que hacer Vamos No puede hacer Absolutamente nada Y es que Es también Un nerfío Para los escudos Bastante, bastante gordo Que como digo No me voy a A entrar En ese En ese nerfío Realmente no Pero es un nerfío Bastante, bastante Tocho Y que no tiene Por así decirlo Sentido No sé Si me entendéis La verdad es que Un escudo A día de hoy Contra Clash No tiene Absolutamente Nada que hacer Y bueno Con el tema Del armamento Que tiene Clash Además ya sabéis Que Clash Es un personaje Que da muchísima Información Es un personaje Super bueno Es un personaje El cual pues Como digo Es un montagne Pero en defensa Realmente un montagne Mejorado En defensa Y más ahora Con el buff Entre comillas Que no le han hecho Un buff Que tampoco le han hecho Un nerf Pero ya me entendéis No No sé A día de hoy Creo Vale Creo y pienso Por lo que he estado Probándole además Pienso que Clash Es un personaje Que está bastante fuerte Pienso que por este cambio Que le han hecho A los escudos Clash Ese Vamos Es un pick Muy pero que Muy acertado Y pienso que se va a utilizar Un poquito más De lo normal Que por lo menos Un poquito más De lo que se solía Utilizar antes No Más que nada Por eso mismo Porque es que Realmente un montagne Un bleach Sobre todo un montagne Es que un montagne Un montagne Se utiliza prácticamente Toda la ronda Porque es un personaje Ejemplar Tanto para plantar Tanto para dar información Tiene muy buena utilidad Es un personaje Que te proporciona Muchísimas cosas Y en este caso Vas a tener Al counter principal A larga distancia Además Que va a ser Clash Entonces realmente No vas a poder Permitir que ese montagne Realmente Haga Las cosas Que tiene que hacer Si hay una Clash delante Es a lo que me refiero ¿No? Porque Ni mucho menos Va a poder cubrir bien Ni mucho menos Va a poder dar información Porque lo más seguro Es que lo maten Y ni mucho menos Va a poder plantar ¿No? Porque también Una cosa Que es muy buena Este personaje Por lo que es un escudo Es que Tiene que dar Muchísima información De hecho Este personaje Si se ha utilizado Las pocas veces Que se ha utilizado A ver Pocas tampoco Yo pienso Que es un personaje Que se coge Medianamente Bastante Entre comillas Si que es cierto Que se maneja También bastante Pero No sé Me parece un operador Que siempre ha tenido Un pick Entre comillas Bueno Siempre se ha utilizado No ha sido Un guarden No ha sido Pues un tachanga Como tenemos a día de hoy En el rework Lógicamente No ha sido un operador Que ha estado muerto Ni mucho menos Ha sido un operador Que se ha utilizado Poco Pero las pocas veces Que se ha utilizado Para las ocasiones Que ella tiene Que son bastantes Como digo La verdad es que se ha utilizado Y ha venido súper bien ¿No? Porque realmente Este personaje A día de hoy Solamente sirve Para dar información Y como mucho Poder matar A una o dos personas Como mucho a dos A cerca de distancia Por este subfusel Que he estado comentando antes Pero como digo Ahora Va a ser El counter principal De los escudos Y veremos saber Un uno versus uno Como Como lo enfrentaría O como lo llevaría Un montaje Y como lo llevaría Una clase De todas formas Si veo que este vídeo Es muy apoyado Haré un Clash versus Montagne Cuál ganaría En un uno versus uno Qué punto fuerte Tiene cada uno El por qué pienso Que Yo que sé Este es mejor Y este ahora es peor Aunque Pues en cada En cada cual Tengan Por así decirlo Un fin parecido De De utilizarse Porque recordemos Son los dos Escudos ¿Vale? Y se utilizan realmente Para lo mismo Para dar información Para ayudar al equipo ¿Vale? No para matar Y muchísimo menos Se utiliza Clash para matar Aunque tiene Un armamento suficiente Y montaje Más de lo mismo ¿No? Así que si veo Que este vídeo Es bastante apoyado La verdad No voy a poner cifra De like Ya sabéis Que no me gusta Tampoco Pues Lo subiré Las próximas semanas ¿No? Pero bueno Sinceramente Lo que quería comentar Era eso Un poquito Hablar sobre el personaje Un poquito Pues dar mi opinión Sobre este Buff Entre comillas Aunque no se lo hayan hecho Pero en este caso Un buff Que le han hecho A Clash Bastante Bastante Bueno Dejadme en los comentarios Que pensáis Si realmente se va a utilizar menos Si se va a utilizar más Clash Ahora con este pequeño cambio Que le han hecho A los escudos Próximamente Tendréis El cambio a los escudos Lo jugaremos Con los escudos Y os enseñaré Realmente A lo que me refiero Así que nada Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Sabéis que un like Una suscripción Y nos vemos En el próximo vídeo Chavales Un gusto Como siempre Nos vemos más tarde Con un tercer vídeo En el canal Nos vemos Adiós Chavales